desde ahora las tardes ya no serán las mismas. Ya no serán las mismas. Porque llega a Concord, California. Todo el ritmo y el sabor. La hora de Polo Rey y sus invitados. Escúchanos de cinco a seis de la tarde de lunes a viernes a través de pasiones latinas radio tv punto com y la aplicación Ustream. La hora de Polo Rey no te lo puedes perder en la conducción de Elizabeth Bautista. Desde ahora las tardes ya no serán las mismas. No te lo puedes perder. La hora de Polo Rey. Que suena, que suena, que suena el bajo. Suena, que suena, que suena a mi guitarra. Una que suena, que suena, que suena, a mi teclado. Y nuevamente, Polo Rey de Guanajuato por el mundo. Gózalo. Mucho que suena, a mi me, Fitness De a mi Laura, que suena, que suena, a mi ρέato a la luz. So, suena, un digesto, love. Sí. Risco que suena, a mi こう. Sí. Risco que suena, a mizer, a mi Eleven toutes ¡Suscríbete! 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 que se mueve, esas muchachas al bailar, todos atentos caballeros, tienen un ritmo sin igual. Llevan el sabor entre sus venas, eso no lo pueden negar, mueven reterrico las caderas, que el corazón se va a parar. ¡Vuelta! 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 ¡Vamos a ser rica y bailada! Mira que sabroso que se mueve, esas muchachas al bailar, todos atentos caballeros, tienen un ritmo sin igual. Sigue, 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 sigue. Bueno, esto parece que se va a acabar. ¿Desde vuelo en cuanto? Para ti. Polo Rey De Valle de Santiago, no lo olvides. Adiós. Y nuevamente, Polo Rey. Está bailando el ritmo loco. Mi ritmo loco, vas a bailar, mi ritmo loco hay que disfrutar, todo el estrés se te va a recar, con Polo Rey baila sin parar. Y ahora sí, chicas. Y ahora sí, chicas del coro. Y ahora sí, chicas del coro. Y ahora sí, chicas del coro. A bailar y a mover esas caderas. Y ahora sí, chicas del coro. Y ahora sí, desde el mero centro de la República Mexicana, desde Valle de Santiago, Guanajuato. Y ahora sí, chicas del coro. 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 Arriba las manos y esas palmas que se escuchen, chicas del foro Mi ritmo loco va a terminar, mi ritmo loco se va a acabar Mi ritmo loco va a terminar, mi ritmo loco se va a acabar Ya ha comenzado este ritmo sabrosito, las cumbiamberas empiezan a bailar Y en Guanajuato, en Valle de Santiago, allí comienza este ritmo popular Lo bailan a Yari, lo bailan en Jalisco, lo bailan en Sinaloa y en Sonora por igual Lo bailan en Guerrero, también en Michoacán, y aunque no me lo crean el Distrito Federal Ya ha comenzado este ritmo sabrosito, todas las chicas comienzan a gozar Con un aplauso y moviendo la cintura, que re bonito se mueven al bailar Lo bailan en Tijuana, en Chihuahua sí señor, de costa a costa a costa, de frontera a frontera Y México lo baila esta cumbia bullanguera Lo baila Veracruz, también en Nuevo León, lo bailan en Tijuana, en Chihuahua sí señor, de costa a costa, de frontera a frontera Y México lo baila esta cumbia bullanguera Y llega nuevamente Polo Rey Desde Valle de Santiago, Guanajuato Otra vez, salgo en busca de un sincero amor Tengo fe, que hoy mi suerte sea mucho mejor Tengo que vencer hasta mi soledad Que me hace mal y hasta me hace llorar Hoy vestido solo con mi voluntad De encontrar a alguien que amanezca igual En Paré, una rosa que de regalar A la mujer, que me busque y me haga suspirar La ilusión e invade aquí en mi corazón De encontrar ahora una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde estás, vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás, vida mía? Dime dónde estás Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar Rosa bonito Y que se pase la mano en sabor Afirmativo, afirmativo En Paré, una rosa que de regalar A, 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 a la mujer Que me guste y me haga suspirar La ilusión e invade aquí en mi corazón De encontrar ahora una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde estás, vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás, vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás, vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás, vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás, dónde estás? ¿Dónde estás, dónde estás? ¿Dónde estás? Y ahora vámonos hasta El Salvador Con mucho respeto Para una de las grandes orquestas De por allá Báilas, vida mía Aquí tengo, mami, lo que tú más quieres Te lo doy con todita mi voluntad Para que no vayas a decir Que yo soy el negro que nada te da Dos casas bonitas yo te compraré Una en San Vicente y la otra en Santana Te llevaré también para que conozcas Playas y paisajes y olvidé las penas Todo lo que tengo es tuyo Mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Y así se baila en Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y todo el mundo. Aquí tengo mami lo que tú más quieres, te lo doy con todita mi voluntad, para que no vayas a decir que yo soy el negro que nada te da. O que seas bonita yo te compraré, una en San Vicente y la otra en Santana, te llevaré también para que conozcas, playas y paisajes y olvide las penas. Todo lo que tengo es tuyo mamacita de mi vida, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida, todo lo que tengo es tuyo. Y se va la comisita. De Guanajuato para el mundo, polvo, rey. De Guanajuato para el mundo, polvo, rey. De Guanajuato para el mundo, polvo, rey. De Guanajuato para el mundo. Rosita tiene un tango que es muy enamorado, pero tiene un defecto que es de que te he volteado. Rosita tiene un tango que es muy enamorado, pero tiene un defecto que es de que te he volteado. Nomás mira un muchacho, le empiezas a acercar, y hace mucho que esto lo quiere conquistar. No más mira un muchacho, le empiezas a acercar, y hace mucho que esto lo quiere conquistar. Rosa rosa ha quedado con el tango, porque toda la gente ya te lo está mirando. Rosa rosa ha quedado con el tango, porque toda la gente ya te lo está mirando. Rosa rosa ha quedado con el tango, porque toda la gente ya te lo está mirando. Moviendo la cintura, moviendo bien los pies, también los bigotitos a la hora de comer. Rosa rosa ha quedado con el tango, porque toda la gente ya te lo está mirando. Rosa rosa ha quedado con el tango, porque toda la gente ya te lo está mirando. Seguimos recordando Otro de sus grandes éxitos de Acapulco Con Polo Rey Traigo esta cumbia para alegrar Para que todos salgan a bailar Traigo esta cumbia para alegrar Para que todos salgan a bailar Muevete nena, no tengas pena Baila mi cumbia que está re buena Muevete nena, pero no tanto Muevete al ritmo que yo te canto Traigo esta cumbia para alegrar Para que todos salgan a bailar Traigo esta cumbia para alegrar Para que todos salgan a bailar Muevete nena, no tengas pena Baila mi cumbia que está re buena Muevete nena, pero no tanto Muevete al ritmo que yo te canto Muevete al ritmo que el amor de la humanidad Muevete al ritmo que no todo el mismo Muevete al ritmo que te canto Mirando las estrellas brillar No quise regalarte una Mi sueldo no alcanzaba pa' más No estaba enamorado no más De ti Consejo yo no quise escuchar De ti yo no me enamorara Pero ya no lo puedo evitar Pues vives muy adentro de mi De mi alma Ay amor Cuando me darás tus besos Ay, 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 amor Cuando me darás tu amor Ay, amor Cuando me darás tus besos Ay, 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 amor No me niegues tu calor Ay, cariño Cuando Cuando me darás tu amor Chiquitita Y dale, dale duro mi fantasía duranguense Mirando las estrellas brillar Yo quise regalarte una, mi sueldo no alcanzaba pa' más Yo estaba enamorado nomás de ti Consejo yo no quise escuchar, de ti yo no me enamorara Pero ya no lo puedo evitar, pues vives muy adentro de mí De mi alma Ay amor, cuando me darás tus besos Ay amor, cuando me darás tu amor Ay amor, cuando me darás tus besos Ay amor, no me niegues tu calor Música Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Polo, no lo puedo negar Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Polo, no lo puedo negar Me estima el hombre y me quiere la mujer Hasta los niños me quieren conocer Me estima el hombre y me quiere la mujer Hasta los niños me quieren conocer Yo a las mujeres las quiero terpalzón Buenas morenas también las de color Yo a las mujeres las quiero terpalzón Buenas morenas también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no me hago de drogar Si está bonita no me hago de drogar Polo, Polo, te quieren conquistar Si es chaparrita no me hago de drogar Polo, Polo, te quieren conquistar Si está grandota no me hago de drogar Polo, Polo, te quieren conquistar Si es morenita no me hago de drogar Polo, Polo, te quieren conquistar Si está güerita no me hago de drogar Yo a las mujeres las quiero tanto al son Fueras morenas también las de color Yo a las mujeres las quiero tanto al son Fueras morenas también las de color Si alguna gringa te quiere conquistar Si está bonita no me hago den rogar Polo, polo te quieren conquistar Si es morenota no me hago den rogar Pues ahí viene el estilo y un homenaje ¡Ey! 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 ¡Eso! 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 Bueno, pero me faltan los niños, ¿eh? Arriba los niños, todo los niños del mundo ¡Eso! ¡Están más chiquitillos! ¡Eso! Así mero vueles Polo, polo, te quieren conquistar, si es chaparrita no me hago de rogar Si esta grandota no me hago de rogar Y se me sigue pasando la mano en saber Y que venga la cumbia costeña Polo Rey de Valle de Santiago, Guanajuato Para el mundo Voy a ver si puedo bailar la charanga Porque no he podido bailar como tú Voy a ver si puedo bailar la charanga Porque no he podido bailar como tú Síguela gozando, chiquita Voy a ver si puedo bailar la charanga Porque no he podido bailar como tú Voy a ver si puedo bailar la charanga Porque no he podido bailar como tú Pero qué bonito bailas Voy a ver si puedo bailar la charanga Porque no he podido bailar como tú Voy a ver si puedo bailar la charanga Porque no he podido bailar como tú Sigue Polo Rey Voy a ver si puedo bailar la charanga Porque no he podido bailar como tú Voy a ver si puedo bailar como tú Voy a ver si puedo bailar como tú Y se va Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en silencio tu mirada dice mil palabras La noche que te suplico que no salga el sol Bailando, 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 bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y vacando Bailando, 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 bailando Ese fuego por dentro Me está enloqueciendo Me está saturando Con tu física y tu química Y también tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Y con esa melodía Tu color, tu fantasía Y con tu risolofía Tu cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Quiero besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Quiero besar tu boca Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino No poder tocarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo y el mío Llenando el vacío Subiendo y vacando Bailando 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 Ese juego por dentro Me está enloqueciendo Me está saturando Con tu física y tu química Y también tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Y con esa melodía Tu color, tu fantasía Y con tu piso lupia Tu cabeza está la silla Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Quiero besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Quiero besar tu boca Y se va Hasta la vista Baby Soy de Valle de Santiago Guanajuato se los digo Yo me críe entre sus volcanes Yo no soy de padres ricos O pijoles y nopales Así yo crecí mi amigo De las siete iluminarias Orgullosamente soy A todos los ranchos canto Están a su alrededor Y a todo mi Guanajuato Yo le canto mi canción Desde niño yo soñaba O cantarle yo a mi raza Una canción que saliera Muy adentro de mi alma Iba a Valle de Santiago Y un saludo con un bucana Y un saludo con cariño Para la familia Reyes Con Polo Rey Y su norteño banda Yo no olvido sus colonias De mi pueblito querido Ni tampoco de las fiestas De mi señor Santiago De los huertos y su peria Este es un suelo bendito Ay que ricas sus pitallas Caramullos y nopales Coconocles y aslatonas De esas tenemos variables Zanahorias y repollos Solo aquí se dan gigantes Ay que lindas sus mujeres Ay que rechuladas por cierto Y los hombres muy cabales Yo les brindo mi respeto Viva Valle de Santiago Con tequila lo celebro Y ahí nos estamos viendo primo Brian Valle Que bonita su parroquia Su jardín y su alameda Y todita sus iglesias Que son una gran belleza Hace mucho en su jardín Los novios daban la vuelta Ya vivo y ya me despido Por ahí nos vemos al rato Un saludo pa' los niños Con respeto yo les canto Viva Valle de Santiago Hoy de puro Guanajuato Y ahí nos estamos viendo primo Por allá en Valle De Santiago Guanajuato Bueno Para toda la racista Que la estaba esperando Dice Panamericano Que se sienta ese sabor Y ahí te va y Jalisco Y de encontrarme una linda güerita Para que ella me haga americano Andarla paseando Andarla paseando Hay por todos lados Hasta llevar la cumbia A Nueva York Panamericano Y esas palmas Arriba Mira nada más El mambito Como se oye Así Panamericano Quiero traer pantalones de marca La gorra con la visera hacia arriba Andar paseando Andar paseando por ahí Con todos mis compas Y disfrutar de este baile sabrosón Panamericano Yo nomás Que bonito lo baila Chiquitita Bueno Pero ahora viene lo bueno Vamos a invitar a todas esas chicas Que les gusta mover la cadera A ver vamos ahí chiquillas A ver que se mueva Que se mueva Que se mueva Que se sienta Muévelo 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 Sacúdenlo chiquitita Sacúdenlo Quiero encontrarme una linda güerita Para que ella me haga americano Andarla paseando Hay por todos lados Hasta llevar la cumbia a Nueva York Panamericano Panamericano Bueno Nos vamos Con Polo Rey De Valles de Santiago Guanajuato No lo olvides Me fui Me fui Te pusiste a decirte Te pusiste a decirte Que me andabas olvidar Que me andabas olvidando Pero ve que no es verdad Pero ve que no es verdad A ver A ver A ver A ver Así como enamorado A ver A ver A mi un besito cortado A ver A ver Así como enamorado Caramelo 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 Te pusiste a decir, te pusiste a decir que tú ya no me querías Pero ve que no es verdad, pero ve que no es verdad, tú me quieres todavía Te pusiste a decir, te pusiste a decir que me andabas olvidando Pero ve que no es verdad, pero ve que no es verdad, aún me sigues amando Dame un besito cortado, a ver, a ver, así como enamorado A ver, a ver, así como enamorado Ni caramelo, ni chocolate, ni chocolate, ni caramelo 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 Ni caramelo, ni chocolate, ni chocolate Ni caramelo, ni caramelo Ni chocolate, ni chocolate, ni caramelo Ni caramelo, no te voy a hacer el mundo ¡Pon lo rey! Te voy a empezar el mundo Honoring ¡Suscríbete al canal! Voy a cantar esta cumbia para el Instituto Federal Para todos los estados y países lo bailen igual Cumbia caliente y sabrosa para que baile sin parar De caloncito y de vuelta, trañando el paso sin fallar Ellos son grandes maestros en el Distrito Federal Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Ellos son grandes maestros en el Distrito Federal Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Y claro, para Kike, AMRIX, allá en el Distrito Federal Y para todos los unideros Del Distrito Federal y a Nexas Puebla Voy a cantar esta cumbia para el Distrito Federal Para todos los estados y países lo bailen igual Cumbia caliente y sabrosa para que baile sin parar De caloncito y de vuelta, trañando el paso sin fallar Ellos son grandes maestros en el Distrito Federal Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Ellos son grandes maestros en el Distrito Federal Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Ajá, y sabrosito Mueve, mueve, mueve Mueve lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Mueve lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Mueve lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Las vueltas sabrosas las dan Ellos son grandes maestros en el Distrito Federal Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Mueve lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Mueve lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Mueve lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Mueve lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Mueve lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Mueve lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Mueve lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Mueve lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Arriba las manos que los quiero ver gozar Haciendo un reguilete con las manos al bailar Arriba las manos que los quiero ver gozar Haciendo un reguilete con las manos al bailar Con este ritmo tal vez tú te cansarás Pero eso no importa porque así lo gozarás Adultos y niños ya lo tienen que gozar Moviendo esas caderas ¡Vamos todos a bailar! Sigue la gozando Mi Valle de Santiago, Guanajuato Arriba las manos que este ritmo ya se va Haciendo un reguilete que esto ya se va a acabar Arriba las manos que este ritmo ya se va Haciendo un reguilete que esto ya se va a acabar Bueno... y esto... se fue Seguimos con el sabor... o lo rey... para que lo goces... ¡Venga! El baile del pescadito es un baile sensacional Se le baila mediaíto y sin perder el compás Hay que mover la colita como lo hace el pescadito Es un baile original porque se baila muy rico Si lo quieres aprender, ven y sigue este pasito Y aprende a mover la cola como lo hace el pescadito Todo lo que va llegando hay que mover la colita Si lo mueves bien sabroso se te mira muy bonita Que rico baila mi gente El baile del pescadito Yo tan solo de mirarte Ya siento que me derrito Que rico baila mi gente El baile del pescadito Yo tan solo de mirarte Ya siento que me derrito Síguela gozando Para toda la racía chiquilla El baile del pescadito es un baile sensacional Se le baila mediaíto Se le baila mediaíto y sin perder el compás Hay que mover la colita como lo hace el pescadito Es un baile original porque se baila muy rico Si lo quieres aprender, ven y sigue este pasito Y aprende a mover la cola como lo hace el pescadito Todo lo que va llegando hay que mover la colita Si lo mueves bien sabroso se te mira muy bonita Que rico baila mi gente El baile del pescadito Yo tan solo de mirarte Ya siento que me derrito Que rico baila mi gente El baile del pescadito Yo tan solo de mirarte Ya siento que me derrito Y se me sigue pasando la mano en sabor Afirmativo Afirmativo El baile del pescadito El baile del pescadito El baile del pescadito es un baile sensacional Se le baila mediaíto y sin perder el compás Hay que mover la colita Hay que mover la colita como lo hace el pescadito Es un baile original porque se baila muy rico El baile del pescadito El baile del pescadito El baile del pescadito El baile del pescadito El baile del pescadito